Caminos Caminos en el cielo, misterios en el mata, y la sombra del desvelo, que me vienen a enseñar, si preces que se mecen con el viento nocturnal, y vibrando con el órgano, un preludio sin final, entre mis sueños, te veo a mi lado otra vez, y tu rostro tan sereno, con su blanca alidez. ¡Gracias! Estrellas que se apagan, palomas que se dan, pensamientos que divagan, pero siempre que el rectal, me suena en mis oídos, con una fuerza de obsesión, y llorando con el órgano, está mi corazón, entre mis sueños, te veo a mi lado otra vez, y tu rostro tan sereno, con su blanca alidez. ¡Gracias! Entre mis sueños, te veo a mi lado otra vez, y tu rostro tan sereno, con su blanca alidez. ¡Gracias! ¡Gracias!